Gracias por su interés en la beca Flynn. La beca Flynn es el producto de una colaboración única entre la Fundación Flynn y las tres universidades públicas de Arizona. Juntos, provemos una beca valuada a más de $120,000, incluyendo fondos para estudiar en el extranjero, acceso al cuerpo docente para tutelaje personal y oportunidades excepcionales para investigaciones, prácticas profesionales y exploración creativa. La beca Flynn existe por la generosidad de los benefactores de la Fundación Flynn. El Dr. Robert Flynn y su esposa Irene crearon la Fundación Flynn con esta simple mención. Mejorar la calidad de vida en Arizona, al beneficio de las generaciones futuras. De acuerdo con los intereses del Dr. Flynn y Irene, nosotros administramos subsidios y programas en cuatro áreas, biociencias, arte y cultura, liderazgo civil y educación. Invertimos en estudiantes que tienen el talento, ambición y compromiso para contribuir a esa misión en una de las universidades públicas de Arizona. Tenemos un excelente video que presenta entrevistas con los decanos de honores en nuestra página web. La beca es mucho más que el dinero. Con la beca Flynn, hay cuatro características que espero que sus estudiantes estén buscando en lo que será su hogar universitario. Estas cuatro características se encuentran con abundancia en las universidades de Arizona. Son oportunidad, flexibilidad, apoyo y comunidad. La beca Flynn da la oportunidad para que el mundo sea un aula. Llevamos a cada clase de estudiantes a un seminario grupal después del primer año en la universidad. Además del seminario, ofrecemos fondos para estudios adicionales en el extranjero. Algunos estudiantes participan en programas organizados por las universidades. En otros casos, los estudiantes diseñan experiencias independientes en el extranjero. Más cerca a casa, la beca Flynn ofrece la oportunidad de ir más allá de los cursos necesarios para obtener un título. Debido a que las universidades de Arizona son tan integrales, estudiantes pueden contribuir a la investigación innovadora en cualquier campo que desee y desarrollar su propio proyecto. Y no tiene que decir que no a los intereses creativos que le apasionen. La beca Flynn ofrece flexibilidad a los estudiantes. Esto empieza con la experiencia de honores, algo que los tres decanos de honores cubren en su video. Créanlo o no, algunos de nuestros estudiantes están plenamente convencidos de que saben qué quieren estudiar o qué carrera quieren seguir solo para cambiar de idea en uno o dos años llegando a la universidad. Dado que los estudiantes se encuentran en una universidad con más especialidades de las que cree posibles, ellos tienen la opción de cambiar de especialidad. Si deciden después de dos años que la biología no es para ellos y que lo que sí es, es la seguridad cibernética o la educación o arte, ellos tendrán la flexibilidad de cambiar de idea y encontrar su propio camino. Y el poder graduarse sin deudas les otorga a los estudiantes Flynn una extensa flexibilidad. Cuando uno se gradúa sin deberle ni un centavo a nadie, no habrá restricciones en lo que haga después de graduarse. Hay un gran apoyo para los estudiantes Flynn. Empezando con las universidades, al cuerpo docente, administradores y consejeros les emociona el poder trabajar con los estudiantes y proveerles apoyo y guía. El apoyo también viene del personal de la Fundación Flynn. Nosotros hacemos introducciones a docente clave y líderes comunitarios. Damos ayuda cuando estudiantes atraviesen problemas. Escribimos cartas de recomendación. Y somos alguien quien le escuche y provee crítica constructiva al momento de tomar decisiones difíciles. Además, hay un apoyo que viene de nuestros ex alumnos. Casi 600 profesionales ubicados en Arizona y en otras partes del país y mundo. Ellos son líderes en una gran variedad de campos y retribuyen la ayuda prestada. Si hablas con los estudiantes de Flynn o ex alumnos, la mayoría dicen que la mejor parte de la beca es la comunidad. No todos comparten los mismos intereses. Sus intereses personales y académicos varían ampliamente, pero comparten una pasión de aprender y crear. Y eso los hacen buenos amigos, compañeros de viaje y colegas. Anteriormente, mencioné que estamos buscando a estudiantes que tienen el talento, ambición y compromiso para contribuir a la misión de mejorar la calidad de vida en Arizona para el beneficio de las generaciones futuras. Cuando repasamos las solicitudes, consideramos lo siguiente. El desempeño en la escuela, las clases que el estudiante ha tomado, qué bien le ha ido en ellas y qué dicen sus maestros sobre él o ella. Típicamente, también consideraríamos el desempeño en exámenes como el SAT o ACT junto con sus exámenes de AP y esto lo abordaré más adelante. También evaluamos las actividades extracurriculares y los resultados de competiciones. Pero lo más importante aún, miramos a las formas en que el estudiante ha sido un líder y qué clase de diferencia ha marcado para el mejoramiento de su comunidad y si continuará participando en actividades cuando llega a la universidad. Para calificar para recibir la beca, el solicitante debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal con su tarjeta verde, ser residente de Arizona por dos años completos antes de ingresar a la universidad, para obtener un promedio de por lo menos 3.5 y formar parte del primer 5% de su clase de graduación si es que la escuela reporta el rango escolar. Haber demostrado liderazgo y servicio en una variedad de actividades extracurriculares y para los estudiantes graduándose en el año 2022, no vamos a requerir exámenes de ACT o SAT. Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha impactado a los estudiantes en varias maneras y con el fin de abordar estos efectos, hemos ajustado las expectativas en la solicitud. El acceso a y preparación para las pruebas estandarizadas han sido limitado. Por consecuencia, los solicitantes de la clase 2022 no tendrán que enviar sus calificaciones de los exámenes ACT o SAT. Para muchos estudiantes, las oportunidades de participar en extracurriculares, incluyendo puestos de liderazgo y servicio, fueron limitadas en este año pasado. Los estudiantes afectados por este cambio de circunstancias no tendrán desventaja en el proceso de evaluación. También entendemos que unas escuelas cambiaron sus políticas de calificaciones para el semestre primaveral del 2020 y algunos adoptaron un sistema de aprobar-reprobar. Los estudiantes que han sido afectados por estas políticas no tendrán desventaja en el proceso de evaluación. Cada solicitud de la beca Flynn es repasado por un grupo de expertos en evaluación. Estos asesores llevan a cabo análisis exhaustivos de los logros, contribuciones, señales de éxito potencial y dificultades enfrentadas de cada solicitante. Hacemos una evaluación completa de cada solicitud. Podemos evaluar de esta manera porque la solicitud es exhaustiva. Pedimos mucha información de lo cual puede ver en esta lista aquí. Aunque la solicitud requiere mucho tiempo, varios estudiantes han comentado que este proceso fue la primera vez en donde podían reflejar de su experiencia escolar y lo que significa su participación en actividades extracurriculares. Y también es una oportunidad de pensar en el futuro, lo que quieren estudiar en la universidad y actividades que quieren seguir. Esperemos que la experiencia de completar una solicitud para la beca Flynn es gratificante para los estudiantes. Hay dos cosas que quiero notar aquí. Primero, las respuestas del ensayo son probablemente la parte más importante de la solicitud. En los ensayos, estudiantes tienen la oportunidad de personalizar su solicitud y contarnos su historia. Segundo, como pueden ver aquí, requerimos recomendaciones de un consejero y dos maestros. Para los estudiantes que no conocen muy bien a su consejero, no es necesario que el consejero completa una recomendación. Entendemos que hay escuelas grandes en donde es un poco difícil tener una relación cercana con un consejero. Pero sí pedimos que el consejero completa un reporte académico, incluyendo un expediente académico. Solicitudes con solo dos recomendaciones de maestros no tendrán desventaja en el proceso de evaluación. Aquí pueden ver las fechas importantes para la solicitud. Estudiantes se aplican en su último año de la preparatoria. Para estudiantes en la clase del 2022, la solicitud para la beca Flynn se abre el 23 de agosto y la fecha de entrega es el 27 de septiembre. Visite nuestra página web para conocer las fechas exactas de la solicitud. Tenga en cuenta que la fecha de entrega también se aplica a las recomendaciones de su consejero y dos maestros, así que asegúrese de avisar a sus consejeros y maestros con tiempo. Los solicitantes nombrados como semifinalistas serán notificados en noviembre y serán entrevistados en diciembre. De ese grupo, nombraremos 40 finalistas para entrevistar de nuevo en marzo. Los estudiantes elegidos por nuestro comité de asesores tendrán hasta mediados de abril para aceptar o rechazar la beca. Cada año, nuestro objetivo es otorgar 20 becas. Ahora, hablaremos sobre preguntas comunes. Primero, no se permiten años sabáticos después de graduarse de la preparatoria. Estudiantes tienen que ingresar a la universidad inmediatamente después de su graduación. Dicho esto, los estudiantes Flint que completan al menos un año en su universidad son elegibles para recibir permiso de ausencia del programa hasta dos años. Cada año recibimos más o menos 1,000 solicitudes para nuestras 20 becas. Estudiantes de Flint reciben fondos para asistir una de las universidades estatales en Arizona por ocho semestres. Si un estudiante completa su título en menos de ocho semestres, los fondos no utilizados permanecen disponibles para estudios de posgrado. La pregunta final que nos hacen a menudo es si la beca Flint limite otras becas. La respuesta es no. Pueden aceptar y usar otras becas privadas en combinación con la beca Flint. Gracias por tomar el tiempo para conocer más acerca de la beca Flint. Para aprender más sobre oportunidades en las universidades públicas de Arizona, recuerda que hay un video de los tres decanos de honores en nuestra página web. También hay videos de nuestros estudiantes en donde hablan sobre su experiencia del proceso de solicitud y su experiencia universitaria. Si aún tiene preguntas, se puede comunicar con nosotros por correo electrónico o teléfono. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.